Es el paso de fe, porque la Biblia dice, hermanos, que Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto te dijo, que si no desciera de nuevo, del agua y del Espíritu, no vas a poder entrar en la nena de Dios. Aleluya, yo me voto por eso, porque la Biblia dice que hay gozo en los cielos, cuando un pecador se arrepiente, aleluya, y antes de ser sumergido o avisado, yo quisiera hacerle una pregunta a nuestro candidato, José Escaraz, hermanos, se ha arrepentido de todos sus pecados. Brother, ¿has repitido de tu santo? Sí, 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 sí. Aleluya, ¿tene algunas palabras que quiera compartir con nosotros en este momento? Solamente quisiera invitar a todos a tener una nueva vida. Muy bien, eso es para mí. Aleluya, este es el que fue a la Biblia de Cristo, porque así es, hermanos, una nueva vida. Según el Corintios 5, 17, nos dice la palabra de Dios, amamos, que si alguno está en Cristo. Toda la criatura es, las puertas viejas van a pasar y van a quedar atrás. Aleluya. Entonces estamos aquí enfrente, y yo como ministro del Señor Jesucristo, alzo mi voz para decir estas palabras y decirle, porque has confesado con tu boca, que te has arrepentido de tus pecados. Ahora, yo como ministro del Señor Jesucristo, te notizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, que el Señor ya te ha dado el don del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. ¡Aplausos! 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 Amén. Amén.